Y nuevamente los auténticos Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor Y tú que crees que esto es muy normal Acostumbrada estás tanto al amor Y no lo ves yo conquistado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Para butas que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te perderás por las noches En victorias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Porque siempre quiero más de ti No has tan miedo y nada mil sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón estalla de dolor Como evitar que siempre ature en mí Acostumbrada estás tanto al amor Pero no lo ves yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás Y no verás Que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y no verás Y no verás Vagabundas que se dejan alcanzar Y tú te vas por las noches En victorias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Y te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones vagabundas que se dejan alcanzar Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y no te vas jugando a enamorar Te ruedas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Música 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 Música